¿Qué pasa familia? Hoy os voy a hablar de un tema sobre el que muchos de vosotros me habéis preguntado, que es cómo yo mejoro mi vocabulario y cómo pienso sobre este tema en general. La verdad es que a lo largo de la mayoría de mi aprendizaje, mi método, por así decirlo, ha sido simplemente exponerme al idioma mucho y con constancia. Y aunque tengo algunos consejos que os voy a contar, digo todo esto al principio porque creo que es muy importante que tu enfoque principal esté basado en el input y no en buscar trucos o aplicaciones que te van a cambiar la vida. ¿Por qué? Pues pensamos un momento en por qué es importante mejorar tu vocabulario. Puede que parezca una tontería, pero creo que ahí hay algo que nos puede guiar. Tener un vocabulario más diverso no solo te da más herramientas para comunicar una idea, sino también te permite hablar de un modo que refleja más de tu propia personalidad. Es decir, si tienes una mayor cantidad de palabras de las que puedes elegir, la manera en la que eliges matiza no solo el mensaje, sino la imagen de ti que transmites al mundo cuando hablas. Y esto es algo en que como estudiantes pensamos mucho, ¿no? La idea de comunicarte de forma más natural. Yo no solo quiero que me entiendas. Yo quiero que puedas entender y conocer un poco de quién soy cuando hablo. Con todo esto, quiero decir que mejorar tu vocabulario no se trata solo de memorizar el significado de muchas palabras. También se trata de entender cómo y cuándo se emplea esas palabras. Entender la adecuación de ellas. Y para hacer eso hay que escuchar mucho a los nativos y de ahí la importancia del input. Pero aún así, dicho todo eso, creo que hay algunos consejos más allá de vete a escuchar mucho que te pueden ayudar a sacar el mayor provecho de tu inmersión. Para empezar, no cabe duda que la forma de input que más me ha aportado en cuanto a mi vocabulario es leer. La lectura no solo te expone a la mayor cantidad de palabras en relación al tiempo invertido, sino también a una gama mucho más amplia de ellas. Tengo otro video hablando de esto si quieres echar un vistazo, pero total, si quieres mejorar tu vocabulario, pues lee. Ahora bien, hablemos de Anki. Bueno, en realidad vamos a hablar de los sistemas SRS o los Space Repetition Systems, pero yo uso Anki. Llevo casi dos años aprendiendo español y aparte de unas semanas aquí y allá, solo llevo tres o cuatro meses usando Anki de forma constante. Eso quiere decir que no soy experto, ni siquiera sé usar la mitad de sus funciones muy bien, pero aún así creo que lo más importante saber de Anki es que te respalda. Es un apoyo. Me explico. Yo creo que aprender palabras en contexto, sacarlas de dicho contexto y meterlas en Anki para ayudarte a recordarlas, es mucho mejor que intentar aprender muchas palabras sueltas en Anki y luego intentar dar con ellas en la vida real. El input es la clave. Allí asimilas las palabras nuevas y Anki hace que veas esa palabra y la tengas que recordar con más frecuencia para que te peguen las palabras más difíciles y o importantes. Y es exactamente así como pienso en cuáles palabras meter en Anki. Si una palabra me resulta muy difícil recordar a pesar de la cantidad de veces que la he visto, pues la meto en Anki. Y si una palabra me mola, pues también. Lo que yo hago es en un lado pongo la palabra y la palabra en contexto en algunas frases. La página Spanish Dict está muy bien para ayudarte a hacer eso. Y en el otro lado tengo el significado en español o a veces si pega pongo una imagen. A veces pongo los dos pero depende de la palabra. Y básicamente así es como uso yo Anki. Y finalmente quiero hablar de la escritura. En realidad creo que lo importante es tratar de usar y emplear las palabras nuevas que aprendes, lo cual quiere decir que puedes conseguir un resultado parecido hablando. Pero yo creo que escribir te da dos cosas muy importantes. Primero te da la oportunidad de usar más palabras que a lo mejor no surgen muy a menudo en las charlas cotidianas. Y lo puedes hacer con más tiempo, con más calma, ya que escribiendo no hace falta que tengas tanta prisa. Y segundo te hace trabajar en hablar a varios niveles de adecuación, varios registros. Por ejemplo, no es lo mismo escribir una reseña de un peli, por ejemplo, que quejarte por email. Cada uno exige su propio registro. Y trabajar en cómo encajar varias palabras en una multitud de situaciones fortalece tu entendimiento de esas palabras aún más. No solo en sus significados pero en cómo se usa esa palabra. Y bueno, así más o menos es mi método. Mucha inmersión. Uso Anki para ayudarme a recordar las palabras más difíciles y luego intentar emplear esas palabras nuevas hablando o bien escribiendo. Sé que hay muchas personas que tienen métodos mucho más trabajados y mucho más complicados. Con este video no quiero decir que mi método es lo mejor y así es la única manera en la que puedes mejorar tu vocabulario. Es simplemente lo que yo hago. Así que si tienes preguntas, dudas o quejas, déjamelas en los comentarios. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.